Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de nuevo en FIFA Volta y hoy vamos a hacer algo que yo hacía en FIFA Street, que era duelos, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño duelo entre Messi, Cristiano, Ronaldo. En FIFA Street estaba la posibilidad de jugar uno contra uno, en este FIFA Volta pues no la hay, pero bueno, podemos jugar 3 contra 3. Jugaré, pues bueno, partidos con el Piamonte Calcio, ¿vale? Y contra el Barça. Luego también una Argentina-Portugal, que vamos a empezar por ahí. Y bueno, vamos a ver quién es mejor, ¿no? En este FIFA Volta para hacer regates. Hombre, evidentemente Messi tiene 4 de skills, Cristiano 5, ya la diferencia es bastante clara ahí, ¿vale? Decidme en los comentarios también tridentes, ¿vale? Porque como puedo hacer 3 contra 3, puedo hacer por ejemplo la MSN, pues contra el PSG con Neymar, Cavani y Mbappé. Puedo hacer cosas bastante chulas, incluso intentar jugar online con el Ser Play. Ya veremos qué hago para poder jugar online, porque bueno, está la Liga Volta, que sí se puede jugar online, ¿vale? Pero esto es horrible, que no pueda jugar, por ejemplo, un Madrid-Barça contra un amigo online o contra, bueno, un jugador random online. Es absurdo. Por cierto, ya sabéis que tenéis abajo en la descripción la aplicación de OneFootball para estar siempre atento a todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Noticias, resultados, información sobre jugadores, todo lo que queráis lo tenéis en la aplicación gratuita de OneFootball, como siempre aquí abajo en la descripción. Pues bien, chicos, tenemos primer partido, vamos a manejar a Portugal con Cristiano Ronaldo y empezamos como siempre, desde aquí, chilena, che prima chilena, bueno, no ha ocurrido. Qué guapo está esto, qué lástima que no se pueda jugar online, por favor. Bueno, Messi empieza demasiado fuerte, se tiene que calmar, la verdad. Luego lo que haré será jugar un partido con el Barça y con el Piamonte Calcio, ¿vale? Para, bueno, haber jugado pues con los dos, básicamente. Lo malo que, claro, la máquina va pues a marcar goles. Yo voy a hacer regates, pero bueno. Bueno. Vamos de Rabona. Ay, tío, qué mal. Vamos. Madre mía, Cristiano. El reto está en que, bueno, a ver con qué jugador marco el mejor gol, ¿vale? Eso lo decidiréis luego vosotros en comentarios. O sea, porque me da igual perder el partido, ¿vale? O sea, es lo de menos. Madre mía. Vamos. Venga, otra vez. Vamos. Madre mía, Cristiano. Madre mía, golazo de Cristiano Ronaldo. Ahí está. El reto, por así decirlo, el duelo, consta de marcar el mejor gol con el jugador, ¿vale? Tenemos un primer golazo con Cristiano Ronaldo. Bueno, ya valoraréis vosotros luego quién ha sido el ganador de este duelo, ¿vale? También tengo que decir que la dificultad es profesional, ¿vale? Esa es una cosa decente. Aunque en aficionado también. Es que lo malo que tiene vuelta es que los jugadores van a marcar goles, tío. No te hacen ni un regate. Venga, hasta luego, crack, ¿eh? Venga. El nuevo regate. ¡No, Messi, tío! Madre mía, la que me ha parado. La que me ha parado, Messi. Era un golazo. Vamos, de dos. ¡No, el tacón, tío! Me ha faltado. Tío, eso era una tijereta. Bueno, en primer partido hemos metido un golazo con Cristiano Ronaldo. Ahora vamos a repetir el partido, pero esta vez controlando a Messi. Nos vamos ahora a Lagos para, bueno, jugar con Argentina manejando a Messi. A ver si podemos meter un mejor gol que con Ronaldo. Y, vale, empieza el partido. Vamos con Messi. Venga, ven. ¿Sigue? ¡Ay, me he equivocado, tío! ¡Bueno! ¡Qué mierda de gol! Ven, 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 ven. ¡Vamos! ¡Ay, me colé! Bueno, Agüero solo. Hacemos así. ¡Levantala! ¡Chilena! ¡Ay, tío! ¡No, cabrón! ¡Venga, Ronaldo! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡No, tío! ¡Era un golazo! ¡Oh, qué me estás contando! Bueno. Vale, me parece correcto. Bueno, bueno, bueno. Me ha salido, ¿eh? No me jodas, tío. Por favor, no me jodas. No, 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 tío. No me jodáis. Joder, qué asco. Nada. La máquina se dedica a tirar todo el rato. Nos vamos a Venice Beach para jugar un Barça-Pia-Monte Calcio. Vamos a jugar primero con Messi ahora y después con Cristiano Ronaldo. A ver si podemos marcar un gran gol con Messi. Vamos a jugar esta vez algo diferente, un 4 contra 4. A ver si ahora pues tenemos algo de más suerte, ¿no? Lo malo es que a ver, Messi tiene 4 de skills, 6 regates que no puede hacer y claro, es la putada, pero bueno. En el modo vuelta, sinceramente, yo pienso que deberían tener todos 5 de skills, ¿eh? No, tío. ¿Por qué no ha entrado de primeras? Bueno, solísimo, pues nada. Ya está, metemos este gol, no hay problema. Uf. No te creo, tío. No me jodas, será un golazo. Voy a intentar hacer algo. No sé si saldrá. A ver, en teoría se tiene que poder, ¿vale? Se va a poner por aquí. Vale, pues sí se puede, evidentemente. Vamos, qué guapo. Vamos, Leo. No, pero... Ay, no debería haber tirado así. Madre mía. Pues nada, chicos. La máquina va lo suyo. Balón que pilla, balón que tira a puerta y es gol. No puedo hacer nada, pero bueno. Marcamos 2 goles con Messi. Bueno, más el anterior. Tenemos 3 goles con Messi. No han estado mal. Me gustaría que... Claro, es que es Messi. Al ser fútbol callejero, me gustaría que todos los jugadores tuvieran 5 de skills. Porque es que no tiene mucho sentido este modo de juego, la verdad. Turno ahora de Cristiano Ronaldo. Nos vamos ahora a Ciudad del Cabo en el mismo modo de juego. Eso sí, es que de verdad con el Piamonte Calcio es que es una locura, ¿vale? Porque tenemos a 4 jugadores que tienen 5 de skills. Sadulas Costa, es que Cristiano se ha abrutado, ¿vale? Cuadrado también por ahí. Así que no, hostia, como moleste este campo, ¿no? Madre... Bueno, bueno, si llega a entrar eso, Cristiano gana. Ya está, no hubiera hecho falta jugar más, la verdad. Bueno, hay Cristiano con las chilenas, ¿qué te pasa? No, tíos, es que... Joder, a lo mejor el gole no me dejan, ¿eh? Vamos, Cristiano. No te creo. Bueno, no está mal este gol con Ronaldo. He tenido que reiniciar, he tenido que reiniciar el partido ya que no teníamos goles con Cristiano o Ronaldo porque de verdad es una pena porque la máquina está todo el rato tirando. Pues es brutal. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. De verdad, yo lo siento, pero es que no puedo hacer mucho más con Messi. O sea, Messi tiene 4 de skill y Cristiano tiene 5. Pues evidentemente se pueden hacer más cosas con Cristiano o Ronaldo. Aún así hemos metido buenos goles con Messi. Dejadme en los comentarios para vosotros con cuál he marcado el mejor gol de este vídeo, ¿vale? Con Messi o con Ronaldo. Y también cuál de esos goles. Por último, ya sabéis, si queréis ver más vídeos de vuelta, eso sí, la próxima vez va a ser online, ¿vale? Porque contra la máquina es tontería jugar. Es muy absurdo porque están todo el rato tirando. No te hacen ningún regate ni nada. Yo de verdad no entiendo. Jamás entenderé a EA Sports, en serio. Y nada, próximamente jugaremos online con muchos de vosotros. Incluso con youtubers, con el SharePlay porque tampoco han puesto el modo online, ¿vale? Para jugar con amigos. Es que de verdad yo no entiendo a EA Sports. Pero bueno, con lo dicho, tendremos la liga online que haré regateando hasta primera. Haré una serie como hacíamos antes en Ultimate Team y a ver qué tal sale online. La verdad es que me temo lo peor. Sinceramente me temo lo peor porque estoy viendo que la gente va a ir igual que la máquina, ¿vale? O sea, va a marcar goles y ya está. Se van a olvidar de que, bueno, aquí se supone, aquí se supone, ¿vale? Que hay que hacer regates. También os digo que había unos rumores que decían que, bueno, al final añadirían el modo online, ¿no? A vuelta que podríamos jugar, pues bueno, con amigos y demás. Un Madrid Barça, por ejemplo. No sé al final qué hará EA Sports. La verdad es que no tengo ninguna esperanza de que esto acabe ocurriendo, al menos este año. Y bueno, os contaré más en un vídeo que tengo pensado hacer comparando FIFA Street con FIFA Volta. Y nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Yo me despido, me voy. Adiós. 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 Adiós.